Y en Santa Tecla, pues ahí siguen tomando medidas para evitar la propagación del coronavirus. Jennifer Hernández fue al lugar y nos dice cuál es la nueva disposición. Todo vehículo que venda frutas y verduras y quiere ingresar a Santa Tecla deberá cumplir con la desinfección que se está realizando en un punto específico del municipio. Ningún pick-up que viene a vender a Santa Tecla va a poder vender si no tiene un permiso dado para ese día específico. Y que nos diga qué ruta va a tomar para saber que si hay nuevos contagios, poder tomar medidas con ellos. Segundo, van a irse a la terminal sur, ahorita que no ha abierto todavía el transporte público, cuando abra el transporte público lo vamos a desplazar, vamos a anunciar a dónde. Pero mientras tanto van a estar llegando ahí, ahí tenemos una cabina desinfectante para que se desinfecten los que andan operando la unidad, o sea, el que maneja y el que vende. De allí, ellos van a salir con el permiso del día. Esa medida implementada en Santa Tecla tendrá una duración de 30 días prorrogables. El que no ande su papelito del permiso del día es porque no fue a desinfectarse. Y donde lo veamos, le vamos a decomisar la unidad y le vamos a decomisar la mercadería. ¿De cuánto sería la multa? La multa por la mercadería es de 57.14, que ya estaba regulada, por ventas no autorizadas, y el vehículo es de 100 dólares. ¿Y cómo van a ser los comerciantes para solicitar ese permiso? Solo lleguen a desinfectarse, ahí se le va a dar todos los días. El que está desinfectado va a poder operar. Una medida que es aceptada y apoyada por los comerciantes. Yo digo que está bueno, porque así, pues si uno nos da la oportunidad de vender, pues sí, y estamos, este, también, este, ¿cómo se llama la cosa? Los sanitizan, va. Sí, es bueno, porque como estamos desinfectados, es más seguridad para nosotros, va. Está buena la desinfección en ese momento de inicio de trabajo, está bueno. Este día también se llevó a cabo una jornada de limpieza y fumigación en el mercado, con el objetivo de desinfectar los negocios y combatir el coronavirus. Por la misma situación que estamos viviendo en el país, se ha hecho más énfasis en lo que es la limpieza en sí. Llámese que normalmente un trabajo que nos tarda cuatro horas, hoy nos está tomando seis horas para hacerlo. Primero iniciamos con lo que es la recolección de toda la basura que pueda haber en pasillos. Luego, hoy estamos lavando pisos y paredes y, como ustedes están viendo y escuchando, estamos raspando el piso de tal manera de sacar toda la costra que pueda estar en ella, ya que ello acumula mucho virus o bacterias. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.